Música 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 Aguanta! Agarra lo necesario y están atrás de mi No! Que no cunda el pánico! Música 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 No me tiene que estar jodiendo Pero cuantos son? Medio segundo después? Listo! Habiendo matado literal a la bendita mitad del mapa Si es que de hambre no me voy a morir! Ojo! A ver! Para este modo de juego No es la mejor arma del mundo, pero Ay carajo! Música Pero si me voy a estar confundiendo como huevon Tranquilos, yo ya tengo la solución! Soy más fuerte Más astuto Soy mejor Ahora, se supone que había más gente por acá Jejejeje ¿Quién? ¿Yo? Bueno Tengo lo necesario Y se supone que esta de dos cocachos ¡Vecino! ¡Ajá! ¿Qué? Tomamos un avión de Latinoamérica Hacia Latinoamérica Y siguiendo con la programación del video anterior A pocos días de las festividades del Día de Brujas que ya pasó Sean bienvenidos a Better y Banquito En su edición Día de los Muertos Así que chapa tu gaseosa Una papita pa' merendar Y disfruta de estas fechas antes de que nos llegue la Navidad Era hace un 15 de noviembre del 2019 A pocas horas de que alguien por accidente se comiera un murciélago en Wuhan Y es que haciendo su llegada mundialmente para todas las regiones como tal La incubadora de los Joker Que a ver, era el mismo Joker del cubo mágico Solo que con tres colores diferentes Pero quien diría que después de mucho tiempo Esta misma incubadora no volvería a salir nunca más Así que si fuiste uno de los afortunados en sacarte al menos una de estas Déjame decirte que tienes algo de mucho valor sentimental Si miro que el sentimentalismo Que por cierto hace cuanto que no jugábamos el modo zombie Que un año Igual no es que lo pongan muy seguido Así que... Así que... Mis cojones Si miro que encima no le doy No Si huevón Si huevón Si huevón Eh, ¡a la verga! Es que pa joder estos son buenazos Listo Una curita por aquí No me la puedo creer No me la puedo creer ¡Qué! ¡Vamos! ¡Perfecto suficiente! ¡Pero si no se muere! ¡Pero si no se muere! Ahora, ¿se acuerdan cuando les dije que no podía ver las skins de los demás? ¿Qué creen? Sigo sin poder verlas. Y es que yo acabo de descubrir que sí las puedo ver. En todos los modos de juego las puedo ver. Menos en Battle Royale. Miren, en isla social, en declasificatoria, en modo zombie. Literal, el único modo que yo juego, grabo y nos la pasamos de fruta madre. Sinceramente, hay que ser bien salado. Pero bueno, lo único que nos queda es seguir jugando hasta quien sabe. Dios, se encuentre alguna solución. ¡Ay! ¡No! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en mi puta! ¡Señorita! ¿Signora que señorita no es? ¡No, no se vale! ¡Se moría! Bueno, pero ¿cómo me da? Pero mira quién viene ahí. ¿Qué? ¡Están naciendo en mi pantano! ¡Ah, chiquito! ¡Usted se muere! Y es que por estas cosas, es que adoro el modo zombie. ¡No! ¿Pero de dónde salió este tipo? Mira que por hacerte el huevón. ¡Ay! ¿Ya te piensas que me voy a quedar como pendejo a que me hagas sanguchón? ¡Ah! ¡No, yo te vi! Bueno, pero míralo al pesado. ¡Ah, chiquito! ¡Usted se muere! No me lo puedo querer. ¡Yo ya estoy! ¡Oh, chiquito! ¿Saben algo? Retiro lo dicho. Esta bellezura para cualquier situación es una joyita. ¡Ay! Dale. Llegamos al punto donde la zona me queda en el ojete del mundo. Así que, llegó la honra del plan Z. ¡Ahí está! ¡Ahí! ¿Se imaginan que de alguna manera le dé? ¡No! ¡Cuidado! ¡La 13-14 con engañadita! La pregunta del millón sería ¿Qué pasaría si cayéramos en el mismo lugar dos veces? ¡Jajajajaja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vive por tu pepulucha! ¡Bueno! Es que con esta bellezura ¡Van a caer ante mí! ¿Espera qué? Caemos ante el mejor, muchacho. ¡Bueno, basta! Y es que si bien caemos en el mismo lugar En el libre albedrío del multiverso Las cosas... ... ¡Y se pueden calentar! ¡No! 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 Si no me equivoco para estas fechas Había una planta por allá Parece que el presupuesto del mes No rindió como esperaban Pero para lo que sí hay presupuesto Es para la tiendita de Don Pepe Que por las fiestas Anda más regalona Que de costumbre Y bueno, mi gente becha Parece que no empezamos tan mal De momento tenemos todo lo necesario Y leyendo el guión Que por supuesto no hay Ya que todo esto es improvisado ¡Ay! Mejor me largo de acá ¡Ay! ¡Pik, pik, pik! ¿Cómo has cambiado, pelona? Tantos años disfrutando de las adversidades ¿Quién diría que al final Seguiría siendo así de peligrosa? ¡Ojo! ¡Nah! Si me vio Hasta la vista, baby ¿Este tipo cree que se me va a escapar? ¡No me lo puedo creer! ¡A ver! A ver que tenemos por acá ¡Doy! ¡Doy! Tenemos un problema Y es que este tipo ¡Claro que me vio! La pregunta del millón sería Si va a venir ¡No! ¡No! ¡Dale! ¡Carajo! ¡Pero este! ¡Ya! ¿Suficiente y necesario? ¡Sí, huevón! ¡Sí, huevón! ¡La Tresca troce en la roca del rey león! ¡Ay! ¡Se muere! ¡Sí! ¡Pero para dónde vas? ¡Bum! ¡Sueve lo que vienen los pesados! ¡Ojo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Retirada! ¡Deja que agarra reposición! ¡Sí me vio, ¿no? ¡No! ¡Tiene inmunidad! ¡No saben quién soy! ¡Soy fucking! ¡Mira, no quiero gastar más paredes! ¡Así que me la voy a jugar! ¡Ay! ¡Pero no se muere! Bueno, dependiendo de dónde termine la zona Me imagino que iremos a chupmear Un segundo después Y la zona me termina de vuelta en pina ¡Pero! ¡Si mira que estos tipos son pesados! ¡Lo siguiente! ¡Muere, concha! ¡Es que cuánto golecito tiene el sniper! ¡Joven! ¿Se la va a comer? ¡Vamos! ¿Es que se la come con mayonesa y todo? ¡Aja! ¿Qué? ¡Si mira, ¿dónde va? ¡No! ¡Carajo! ¡Pero este tipo cuánta vida tiene! ¡Muere, concha! Esto que voy a hacer No estaba en los planes de este video Y no pienso pasarlo por alto Y es que quiero mandarle un saludo A mi causa Mi pata Mi yunta Mi collera ¡El batería! Que desde que tengo uso de razón Esa máscara que tiene ahí No se la quita ni para lavarse el huevo ¡Ey! ¡Me basta! ¡Pero míralo! ¡Uf! ¡Ah, sí me vio! Y no tengo mi acción turbo para correr Pero bueno Entonces será a la antigüita ¡No! ¡Me tiramos de nada! Y bueno, mi gente bella Parece que llegamos al final de esta travesía La zona queda a casito nomás Así que Te aparecerás, mi querido soldado misterioso Yo soy ese papu misterioso ¡Pero qué pesado! ¡Ya! Espera que si me queso un ratito más ¡Hasta la coreografía de trailer! ¡Aguanta! ¡Pero ese ya no lo maté! ¡Ah, ja, ja, ja! Es que las viejas costumbres Nunca cambian La coreografía de trailer ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal!